Aquí está la bestia, hoy hemos salido a por 5 horitas de bici, faltan 6 días para los 515 kilómetros del Ultraman, máximo 36 horas para terminar y vamos a intentar ganar. ¿Creéis que lo lograremos? Aquí en mi primer Ultraman en Gales, donde quedé segundo a pesar de nadar a 12 grados durante 4 horas en el agua. Aquí México, donde quedé tercero a pesar de reventarme los pies en los 84 kilómetros corriendo. Y aquí el Ultraman de Sevilla, donde gané el día del doble maratón. En la bio os dejo el link a mi Twitch, donde emitiremos toda la carrera. ¡Venga, esos ánimos!